En este Evangelio del martes de la primera semana de la Resurrección de Nuestro Señor encontramos dos aspectos muy bonitos. El efecto de ser llamados por Nuestro Señor y en consecuencia ser enviados. En el Evangelio de hoy, María Magdalena, encontramos que busca a Nuestro Señor hasta habla con Él, pero no lo reconoce hasta que Nuestro Señor habla, le dice María. Jesús resucitado va a difundir la noticia de su resurrección a los demás a través de María Magdalena. María Magdalena, aquella seguidora fiel, aquella mujer que ha demostrado durante toda su vida, a partir del momento en que Nuestro Señor la ha convertido, que su encanto de su vida es justamente ser fiel a Nuestro Señor. Por eso Nuestro Señor le da esa gran alegría, le da ese gran consuelo. No solo habla con ella, sino que la invita a ser ella de las primeras a difundir la Buena Nueva. ¿Qué Buena Nueva? Justamente la Buena Nueva de la Resurrección. La gran victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. Hermanos, todos a la manera de María Magdalena somos llamados por nuestro propio nombre. ¿Por qué? Haciendo eco de lo que Nuestro Señor ya habíamos conocido a través del Evangelio. Mis amigos conocen mi voz. Nosotros también a cada momento somos llamados por nuestro propio nombre. Nuestro Señor, también como María Magdalena, no solo nos da consuelo, sino que nos da una misión. Id a mis hermanos y contad lo que has visto. Por primera vez en el Evangelio vemos que Nuestro Señor nos llama propiamente de hermanos. ¡Qué grandeza! ¡Qué intimidad! ¡Qué invitación! Pidamos de manera muy especial que los frutos propios de la resurrección. Es decir, que el hombre viejo que quedó para atrás, esos frutos nuevos a la manera de Nuestro Señor Jesucristo. Hombre resucitado, plenamente que nos recuerda muchísimo más que el origen incluso de las maravillas del paraíso, que nosotros también adhiriendo a Nuestro Señor, encantándonos con Él, con el oído, escuchando el eco de nuestro propio nombre, vamos pues a proclamar a Nuestro Señor. Es lo que de manera muy especial en este Evangelio Nuestro Señor nos deja como enseñanza. El efecto que tiene ser llamados por Nuestro Señor y recordar que de manera muy especial estamos llamados pues a esa misión. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias!